Música Hola que tal soy Angélica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Anjimiau y a otro martes de compras en esta ocasión les voy a mostrar unas compras la verdad un poco rezagadas porque según yo en los videos anteriores ya había acabado de mostrarles todo lo que compre antes del history time donde les conté pues lo que había sucedido con mi esposo y porque había estado terminando de grabar que si no lo han ido a ver pues igual los invito a que pasen y pues sin más rollo vamos a empezar para que vean que si están súper atrasadas esto lo compre en la feria, miren lo traía extraviado, si me acordaba que lo había comprado pero el día que grabé el video no lo encontraba, es este libro que es multiplicaciones para niños es igual para apoyar a mi hija porque de hecho ahorita que está en tercer año ya va a empezar a ver todo esto, entonces pues igual para que siga prendiendo en casa y este me costó $25 pesos, en el history time les había comentado que también había comprado una lámpara de estas de toques, miren es esta, esta si creo que me costó $200 pesos viene así lo que es su estuchito y es esta, esta la verdad me encantó, de hecho ya mi esposo ya trajo la otra pero esta ya la había comprado, uy ya tiene mucho en México pero a mi me gustó más esta porque esta si me doy cuenta cuando está prendida miren por ejemplo le presionas aquí y enciende lo que es la lámpara y ya cuando te marca el foquito rojo, cuando presionas este botón obviamente da los toques pero no lo voy a hacer porque si como que lastima un poco los oídos pero pues esta la verdad es muy útil, hasta ahorita afortunadamente no la he tenido que utilizar pero pues sirve como protección aparte pues de que tiene la utilidad de que es lámpara y pues obviamente pues es segura porque como les digo hasta que no esté encendido este foco rojo sabes que vas a encender pues estas cositas y también pues es recargable, lo que me encanta es que miren trae aquí su mismo cargador o sea que aquí directamente se carga y en cambio la de mi esposo trae otro enchufito aparte entonces esto es lo que me encantó que está súper práctica y pues bueno, ni modo, nos tenemos que proteger muchachas trae aquí su espuchito pero yo como la traigo prácticamente a la mano si sé que voy a ir sola por una calle yo la traigo directamente en mi mano no la traigo en mi bolso para yo ya traerla encendida, traer lo que es el botoncito así ya nada más lista pues para cualquier cosa verdad entonces pues esta, está súper práctica así que así se la recomiendo muchísimo hasta ahorita les digo afortunadamente no la he tenido que utilizar pero pues no está de más entonces pues esta igual la compré en la feria pero creo que la venden ahí por ay la he visto ahí por la plaza del Mariachi cerca donde está lo que es el de la policía que se me fue el nombre por ahí he visto que venden lamparitas de esas pero la verdad vale la pena invertir en ellas y bueno ya cambiando de tema y siguiendo con las compras en una tienda de chinos que la verdad no recuerdo la calle donde está ubicada pero en esa casi no voy a ir a la vez que paso compramos lo que estas sombrillitas de las que son de pues para la cabeza una es para mi hija, otra para mí y otra para mi esposo pero la estuvimos comprando porque cuando vamos a trabajar sobre todo ahora que pusimos una cerca pues nos cala el sol horrible entonces se le hizo práctico a mi esposo esto traerla pues en la cabeza porque pues yo la andaba sosteniendo en una sombrilla y pues ya de aquí compramos lo que es nuestra sombra pues por lo pronto esta nos va a servir miren este plateado quiere decir que que cubre muy bien de los rayos del sol o sea no está tan sencilla vaya miren aquí pues obviamente pones tu cabecita y pues así viene lo que es color azul y plata la otra es azul y rojo digo azul y rojo plata y rojo y la otra pues es de colores que es para mi niña amarillo, rojo, verde y azul entonces también vienen iguales pues ya nada más le quitas esto y pues ya queda muy práctica y estas creo que nos costaron no me acuerdo si 20 o 25 cada una más o menos y también en una ferretería encontramos esto que es una máquina para lo que es los perritos ya saben yo tengo tres perritos que pues ya adoptamos o lo que es al chimu que les platiqué en un juego de Scat Lover que pues se les ha rescatado a la calle y pues ya no quiero estar pague y pague también por los cortes porque de verdad si sale un poquito caro y pues ya saben que ellos se llenan de rastras sobre todo lo que es los maltés y los french entonces para estarles recortando ya yo su cabellito pues decidí invertir en esta maquinita que es de esta marca que dicen que es buena y esta si no me equivoco nos costó como 500 pesos entonces se me hace bien porque aproximadamente el corte de pelo de ellos mínimo salen 250 50 de 250 a 350 dependiendo de que tan rastudos anden entonces pues decidí anteriormente cortárselos por última vez en estética y pues yo ya con esto les estaba haciendo lo que es su retoque pues para ya no estarlos llevando estética tan seguido más que a baño porque de hecho los baños salen más baratos y pues ahí si les dan lo que es creo que le empieza así de su colita y de los oídos y demás entonces pues ya por lo menos los mandaré a bañar pero ya me saldrá un poquito más económico que pues estarles mandando a cortar el pelo tan seguido también en bodegos real lo que es la de reforma que esta fue una vez la última vez que fui a comprar mandado que hasta ahorita no he comprado así mandado más que lo que es la verdura por eso no les he hecho video ahorita de despensa porque les dije que me previne muy bien pues compré también lo que es estos toppers que estos me costaron 12 pesos están grandecitos son dos y estos pues los quiero para igual estar metiendo cositas al refri lo que es los recalentados para que no me haga tanto bulto porque a veces meten las ollas completas o sea con todo aunque tenga un poquitito guisado entonces con estos pues mejor ya los almaceno y pues no se me echa a perder la comida ni tampoco se juntan los olores porque a veces meten hasta los sartenes entonces igual 12 pesos cada uno en moda telas que también había ido compré lo que es esta tela que va a ser para unas cortinas porque hasta ahorita no pude terminar bueno no hemos podido terminar lo que es la cocina con todo lo que pasó la verdad pues nos quedamos un poco desanimados y demás ya saben el estrés entonces había yo comprado ya estas para hacer las cortinas ahí de lo que es la cocina o sea para el mueble bueno ya después que vean como lo voy a hacer pues ya me van a entender porque ahorita creo que ni me explico en este color y esta aquí tengo el ticket pero fíjense que como que ya se le borró el precio pero esta costó fueron en total 62.50 pero fueron fueron 2 metros y medio fueron 2 metros y medio de esta tela entonces pues esta bien de precio cuesta pues muy económica pues la verdad combina con con lo que es la decoración de mi casa que ya espero ya próximamente la estén viendo también compré este tipo de hule que es del que se pega a lo que es las ventanas en la cocina bueno ya más adelante que la vean es muy pequeña entonces están pegadas como dos ventanitas al fregadero y la verdad se me mojan ahí las cortinas así que decidimos voy a poner este que que en lo que es en Betterware le dicen no me mires es un hule que les digo que se pega así como con agua o con jabón ahí a la ventana no es con jabón pues igual no te maltrata porque no tiene pegamento y pues ya cuando quieras cambiar pues ya no pasa nada lo puedes así despegar muy fácilmente a diferencia de otros que son como el papel contact y pues este nada más permite el paso de la luz pero no se mira hacia adentro entonces le estaré poniendo este a esas ventanas este si costó un poquito más caro déjenme ver si alcanzo a distinguir porque el ticket ya está borrando también fueron dos metros y medio y costaba 60 pesos el metro así que fueron un total de ciento que ciento cincuenta la verdad este si costó un poco más caro pero en betterware he visto como el metro si creo que el metro en cien pesos en ochenta cien pesos entonces pues yo digo que pues está bien el precio y pues me traje un poquito más y pues un diseño que que pues a mi me gusta la verdad porque si había varios pero ese fue como el más combinable ya aproximadamente espero ya cuando termine mi cocina pues les estaré mostrando y bueno vamos a continuar con del sol déjenme traigo las compras ya me las traje pero esta si perdí el ticket la verdad disculpenme ya lo busqué pero no lo encontré pero estos fueron artículos de super oferta y prácticamente los compré con dinero electrónico porque ahora que compré los útiles de la niña me regalaron dinero electrónico así que podría decirse que pagué como ciento veinte pesos eh eh nada más por todos estos artículos porque la mayor parte se pagó con el dinero electrónico entonces vamos a empezar con este que es un bálsamo de calaverita yo ya le traía ganas les voy a dar los precios los precios aproximados porque como les digo no tengo el ticket pero más o menos me acuerdo porque yo andaba atrás de estos productos miren es este que es en color fuchsia este se los juro que ay miren así se destapa les iba a decir no tengo idea ni de cómo se destapa miren cómo viene este es de maracuyá si es de maracuyá este tenía un precio de casi noventa pesos y me terminó costando veintidós pesos aproximadamente entre veintidós y veinticinco pesos miren es aquí dice tiene un letrerito ay no sé qué marca es no sé si sea esto luxuria miren dice sabor maracuyá bálsamo labial a mí se me hizo bien bonito a mí sí me gusta mucho lo que es las calaveritas o sea claro soy más fan de los gatitos pero o sea lo que es la representación o sea de del cráneo humano pues me gusta entonces pues por eso quedé encantada también con ese bálsamo para mi niña le compré lo que es estas calcetitas estas también tenían el cincuenta por ciento de descuento y son de jirafita porque ya también le gustan las jirafitas son así larguitas y estas me costaron quince pesos tiene el precio original de veintinueve noventa si me acuerdo muy bien que tenía el cincuenta por ciento de descuento así que estas me costaron quince pesos están bien bonitas también este otro que sí les voy a mostrar no tiene descuento es esta como depiladora de la marca TINCO es una mini delineadora pero la compré porque tiene algo parecido a lo que es el la faules creo que se llama así que tiene tres funciones es para la ceja para el área del bikini y para el área del bigote y pues la quiero probar porque yo tengo muchas ganas de esa de la faules pero pues no la he encontrado a muy buen precio mínimo cuesta creo que trescientos cincuenta pesos más o menos y se me hace un poco cara porque yo he visto que en México han encontrado como también una genérica y de hecho pues aquí es la genérica como en cincuenta sesenta pesos entonces digo pues no voy a invertir tanto y pues voy a estar probando esta que es de una marca pues más o menos que es la TINCO esta me costó cien pesos pero igual como les digo casi gratis porque por el dinero electrónico igual todavía no la he destapado está en su empaque original ya la estaré probando y les estaré contando a ver que tal me va volví a comprar otra cortina que esta ya con el descuento costaba aproximadamente como treinta y cinco pesos y ya con el descuento me costó como quince pesos o sea si la verdad es súper barata y es igual del mismo color chocolate porque ya mis gatitos ya se la echaron entonces pues me iba a invertir en una cortina así muy muy cara porque mis gatos se la van a echar y pues afortunadamente encontré el mismo color que tengo así que pues ya tengo el repuesto lástima que pues ya no traía más y no hubiera comprado otra pero pues no sé todavía vamos a ver si rediseñamos el color del baño así que mejor una nada más también encontré en súper descuento estas copas miren aquí trae el descuento estas estaban en cien pesos pues obviamente me costaron cincuenta pesos son copa D son así como atorciopeladas y también por eso las compré porque pues había otras en negro pero esas no tenían tanto descuento y no eran así de terciopelo entonces por eso compré estas no miren vienen súper selladas a ver déjenme ver ah no si si las puedo estampar porque se las quiero mostrar bien miren así vienen traen aquí su protección para el pegamento estas se pegan entonces yo batallo mucho para encontrar este tipo de detalla pues miren esta aquí igual se une con el brochecito ahí va a sonar mucho disculpenme pero este si no se lo puedo quitar porque pues voy a dañar el pegamento pero bueno imaginen que ya la pegué entonces así ya te la pones y como les digo viene así de terciopelo miren si alcanza a ver es en color gris así que pues están bien bonitos y pues de mi talla que es lo mejor por último ahí en del sol este pues está grandecito ahorita no lo voy a armar es este que es un organizador así de tres niveles esta fue la ganga del día porque este en su precio normal estaba en 150 pesos y me terminó costando 50 pesos o sea un tercio de su valor y re bien que me acuerdo por lo mismo de que yo andaba atrás de estos organizadores miren así se arma ya igual ya cuando termine armar la cocina les mostraré porque pues bueno ya les explicaré mejor ahí tenganme paciencia pero ya próximamente espero ya estarlo utilizando pues como les digo la ganga del día y bueno y por último esto que les voy a mostrar ya no es de del sol es un regalito que lo traía extraviado de hecho mi amiga me regañó mi amiga Genesis que ella me regaló estos me los trajo ahí de la huasteca potosina miren son unos aretitos de café ay no huelen bien rico digo mi medio en mi mero mole decimos por acá miren son hechos a mano obviamente miren aquí están son de hilito viene como encerado el hilito para que no no se eche a perder tan fácil con Shakira y ay sus graditos de café ay no yo voy a drogar aquí con esto verdad están bien bonitos y pues estos me los trajo de allá obviamente me trajo queso plátano no otras cositas de comida pero pues también me trajo estos aretitos porque se acordó que yo bien amante del café miren están bien bonitos pues muchas muchas gracias Genesis que no se si ya ya vean mis videos pero igual luego le voy a pasar el link porque de repente me da un poquito de penita que me vean la gente que conozco pero pues bueno ya se tienen que dar cuenta que si mostré los aretitos porque si me dijo como que no los has mostrado en tu video pero ya por fin y bueno eso fue todo tanto compras como regalitos espero este video les haya gustado ya saben que si es así los invito a darle like a suscribirse y a seguir compartiendo y como siempre yo me despido deseándoles un excelente día hasta luego chau chau